¡Hola mis ingenieros! Aquí tenemos el Super Cruiser Set. Y juntos con Estefano, ¡vamos a construir algo asombroso! ¿Están listos? ¡Todos a bordo! ¡Fu, fu! ¡Oh, mira! Estefano nos trajo algunos animales increíbles. ¡Wow! Hay rieles especiales dentro de Estefano que pueden conectarse entre sí para que los locomotores puedan entrar y salir. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Me encanta construir pistas diferentes! ¡Excelente! Ahora Thomas puede subir y cargar los animales. El primero será Mono. Será transportado a las selvas con palmeras y lianas. ¡Ah! Pero primero tenemos que construir una vía férrea a ese lugar. ¡Wow! ¡Crear nuevas pistas es muy emocionante! ¡Eso es muy creativo! ¡Excelente! ¡Excelente! La pista está lista ahora y Thomas con el Mono está avanzando su viaje. ¡Hola, Scarloy! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Debe ser una verdadera caída de rocas! ¡Todo el camino está bloqueado! ¡Ey, Estefano! ¡Estás justo a tiempo! ¡Wow! ¡Usando su cuchara, Estefano está quitando todas las rocas de los rieles! ¡Maravilloso! ¡El camino está limpio y los motores pueden continuar su viaje! ¡Gracias por tu tremenda ayuda, Estefano! ¡Bueno! ¡El Mono está en su destino final! ¡Esa fue una aventura emocionante! ¡Y mientras tanto, Thomas regresará para recoger a los otros animales! ¡Y esta vez será una serpiente! ¡Debe ser llevada al parque de reptiles! ¡Oh! ¡Parece que también tengo que construir otra pista para ese lugar! ¡Uh! ¡Esto es muy emocionante! ¡Hora de crear de nuevo! ¡La primera mitad de la pista está lista! ¡Y Thomas puede comenzar a moverse! ¡Oh! ¡Aquí vamos a ayudar a Percy a cargar la carga de acuerdo con el color adecuado! ¡El bloque rojo en el vagón rojo! ¡Naranja! ¡Dos bloques azules! ¡Y el verde! ¡Al igual que Percy! ¡Bien hecho! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Ahora Thomas puede continuar! ¡Y tengo que seguir construyendo un poco más de rieles! ¡Este va aquí! ¡Y el de allá! ¡Una más! ¡Y la última! ¡Vamos Thomas! ¡Ahora puedes viajar con seguridad por esta pista! ¡Perfecto! ¡La serpiente fue llevada al parque de reptiles! ¡Espero que les guste aquí! ¡Ahora Thomas transportará cebras y camellos al parque de animales Sodor! ¡Y como habrás adivinado, necesito construir otra pista! ¡Esto significa que volveré a ser creativo otra vez! ¡Lo que más me gusta! ¡Tomemos algunos rieles rectos! ¡Cambiando de sección ahora! ¡Y aquí tienes! ¡Oh! ¡Veo a Ari y Bert aquí decidiendo cuál de ellos debería ir primero! Thomas sugirió ir uno por uno Arriba primero Ver justo después de él Y luego Thomas ¡Buen trabajo Thomas! A veces solo tienes que dar el camino ¡Ah! ¡Y hay un ancho río por delante! Bueno Tengo que intentar ser ingenioso aquí Construyamos un puente ¡Amo los puentes! ¡Muy divertido construirlos! Unos cuantos rieles más Y el camino está listo ¡Adelante Thomas! ¡Bien hecho! La cebra y el camello Llegaron al parque de animales Todos los animales están en sus lugares ¡Wow! ¡Esto está genial! ¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Sabías que este es un puente complicado? Porque no todos los locomotores pueden conducirlo ¿Sabes cómo se construye? ¡Ponte cómodo y prepárate para la hora de la construcción! ¡Todos a bordo! ¡Pup! 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 Y hoy construiremos no solo un puente ordinario Sino enorme puente de tres pisos Varios motores lo conducirán al mismo tiempo Me encanta mucho construir puentes Siempre es muy divertido Y creo que a ti también te gusta Así que empecemos En primer lugar Necesitamos muchos apoyos Y por supuesto Un montón de rieles Conectemos los rieles Y hagamos una línea recta Unos cuantos más Ahí lo tienes ¿Y qué tipo de puente es si no tienes soportes? Vamos a distribuirlos por igual Instale la línea recta directamente sobre ellos Aseguremos de que todo esté correctamente arreglado ¡Excelente! Ahora Lorenzo y Beppe comprobarán si todo es estable ¡Buen trabajo! ¡Sigamos adelante! Ahora voy a mejorar un poco el puente Y agregaré varias cruces en X Aquí con la ayuda de girar rieles Estoy ajustando todos los cruces entre sí Un riel más Aquí hay otro Y de nuevo ¡Genial! Estos dos rieles están demasiado cerca uno al otro Puede que no sea lo suficientemente seguro Usando esta pequeña parte Aumentaré la distancia entre los rieles ¡Agradable! Ahora todo está bien El primer piso está listo todo Y ahora veamos cómo funciona todo Gina y Lorenzo nos demostrarán sus habilidades de conducción En esta nueva pista ¡Increíble! 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 Ups No, no No se supone que sea así Hagámonos de nuevo Ahora todo está bien Y estoy empezando a construir el segundo piso Nuevamente necesitaremos una gran cantidad de soportes y rieles Los soportes deben instalarse con mucho cuidado Para que toda la estructura permanezca estable Cuando los motores viajan a lo largo de ella ¡Súper! Los soportes están instalados de forma segura Y ahora fijaré un riel muy largo encima de ellos Por cierto muchachos Si es demasiado difícil para ustedes construir tal pista ¡Pídele ayuda a alguien adulto! Estoy seguro de que lo harán Bueno El segundo piso está casi listo Y solo tenemos que instalar la rampa Para que los motores puedan entrar libremente ¡Oh oh! Parece que un motor no cabe aquí Entonces necesito modernizar un poco la pista Instalaremos algunos soportes adicionales Y levantaremos la rampa un poco más ¡Excelente! ¡Excelente! Creo que funcionó ¡Muy divertido! Esto es lo que tenemos Ahora hagamos el mismo trabajo al otro lado del puente ¡Wow! Construir algo nuevo es tan emocionante Entonces aquí está el puente de dos pisos que hemos construido juntos Y ahora James lo recorrerá Y ahora James lo recorrerá para probarlo ¡Perfecto! Todas las piezas se fijan de manera muy segura y estable ¡Wow! ¡Es un riel flexible! ¡Realmente genial! La parte principal del puente complicado Y por supuesto Los soportes Y rieles Ahora estamos listos para el tercer piso ¡Estoy tan emocionado! ¡Hey! Aquí necesitamos soportes más altos Para que los motores puedan circular por debajo del difícil puente Ahora conectamos el riel flexible en los soportes ¡Muy bien! Arreglamos este riel flexible Ahora es el momento de instalar y reparar de forma segura Los soportes restantes para colocar los rieles sobre ellos Y por supuesto En este lugar tenemos que arreglar la rampa Para permitir que todos los motores suban al tercer piso ¡Wow! ¡Qué altura tan impresionante! Pero eso está bien Tengo un alto apoyo Me pregunto si los motores pueden subir esta rampa ¡Pronto lo descubriremos! ¡Perfectamente hecho! Ahora, por otro lado Tendremos que acoplar la misma rampa Para que los motores puedan descender desde la parte superior ¡Ah! Y no se olviden muchachos De que todo debe arreglarse con firmeza y seguridad De lo contrario El puente Puede desmoronarse Y ahora El propio Tomás Comprobará la calidad del puente De tres pisos recién construido ¡Vamos Tomás! ¡Empújalo! ¡Hurraaa! Entonces mis amigos Solo tenemos que conectar Todos los rieles Y verificar cuantos motores Pueden circular A lo largo de esta increíble estructura Al mismo tiempo ¡Muy bien! Punto de salida Y punto de llegada Asegurémonos De que todo esté arreglado De forma segura Unos cuantos rieles más Otra conexión Aquí instalaré un punto de inicio más Para el segundo motor La pista está lista Para Gina y Lorenzo Pero espera un segundo Tomás y James También quieren estar montando Construyamos entradas para ellos E instalemos puntos de inicio y llegada Bueno Cuatro motores entrarán en este puente Al mismo tiempo ¿Puedes creerlo? Tengo curiosidad de saber Si la estructura lo sostiene Con suerte No se desarmará Estoy muy nervioso ¡Ah! Un poco más La última pieza Y terminamos la pista para James Sí Ahora parece que todo está listo Mira esta increíble pista Sobre el puente con tres pisos Es hora de que los motores Prueben esta pieza de arte de ingeniería ¿Motores? ¿Están listos? Entonces comencemos ¡Guau! Los cuatro motores circulan por el puente Al mismo tiempo Y ni siquiera tiembla un poquito ¡Qué estructura tan fuerte hemos construido! ¡Oh! Creo que me estaba preocupando Solo en vano ¡Jeje! Mira que bien hemos colocado este puente ¡Ja! Thomas llegó a la cima Tan confiado En realidad pensé que sería más desafiante para él Puente complicado Eso es simplemente magnífico Cruce ¡Tan genial! Mis amigos Quizás también construyen algunas pistas inusuales en casa Házmelo saber en los comentarios También me pregunto Si les gustó la pista que construimos hoy ¿Quieres que hagamos videos más creativos de este tipo? Deja una línea en los comentarios Bienvenidos al desafío de entrega más rápido Los contendientes deben ser no solo rápidos Sino también muy cuidadosos hoy Y los primeros contendientes que muestren sus habilidades serán Darth y Thomas Con su amigo Ace Se suponen que pasan por todas las etapas Desde la carga de camiones Hasta su entrega al destino final Thomas se acerca al final Y levanta la bandera a cuadros Darth está irremediablemente atrapado en el puente Vamos a ayudarlo un poco Felicidades a Thomas por ganar en esta ronda Y avanzando a nuestros próximos contendientes Gator y John Bao Les deseamos buena suerte Tengo curiosidad por saber Cuál de ellos se convertirá en el oponente de Thomas en la semifinal Gator se está poniendo al frente John Bao mantiene la barbilla en alto Y hace todo lo posible para ponerse al día Pero de todos modos Gator está llegando a la meta primero ¡Oh! ¡Ya vemos! Y un Bao se quedó atascado mientras bajaba Felicitemos a Gator por ganar en esta ronda Nia y Rosy Nuestros próximos contendientes ¡Oh! ¡Mira! Tan hábilmente están empujando los problemáticos vagones ¡Buen trabajo, motores! Sabemos que esta tarea no es fácil Es bastante difícil subir al complicado puente ¡Oh! ¡Nia ha logrado hacerlo! Ella terminó con el puente Y terminando con éxito sus vagones problemáticos Rosy desafortunadamente no pudo pasar el puente Pero lo hizo bien de todos modos Felicitamos a Nia por clasificarse a la semifinal Y ahora les damos las bienvenidas a Luke y Mike Veamos como enfrentarán esta desafiante pista ¡Uh! ¡Mike lo está haciendo! Pasa la rampa sin problemas Pero Luke está teniendo un pequeño atasco aquí ¡Wow! Luke está cruzando la línea de meta primero Con solo un poco de ventaja Y se convierte en el semifinalista Número 4 ¡Felicidades a él! Y ahora ¡Thomas y Gator! El locomotor que gana en esta ronda Llegará a la final ¡Hey niños! ¿A quién estás apoyando? ¿Thomas o Gator? Déjame saber en los comentarios en nuestra comunidad ¡Wow! Ambos contendientes se esfuerzan por llegar a la cima de la rampa ¡Sí! ¡Thomas lo hiciste! ¡Buen trabajo compañero! ¡Vamos Thomas! ¡Venga! Y Thomas se convierte en el primero en cruzar la línea de meta ¡Vaya! Supongo que Gator se quedó atascado ¡Felicitamos a Thomas por llegar a la final! Y ahora Nia Competirá contra Luke Veamos quién llegará primero a la meta El pequeño Luke está demostrando una gran actuación hoy Primero se subirá al puente Y con confianza traerá sus dos vagones al otro lado Luke se acerca al final Un poco más Y la bandera cuadros está levantada Y vemos a Nia también llegando a la meta Pero un poco más tarde ¡Buen trabajo motores! Ahora Luke probará suerte en la final Junto con Thomas ¡Deseamos buena suerte a nuestros finalistas! Y desde el principio Thomas se adelanta a Luke por un momento ¡Oh! Thomas se demora mientras sube Y esto permitió que Luke acortara distancia ¡Wow! ¡Qué desafío! ¡Qué show! ¡Mira esto! Luke se está descarrelando junto antes del final Y Thomas también se está quedando atrapado aquí Esto significa que no tenemos ganador en este momento ¡Tenemos que intentarlo de nuevo! El ganador debe ser elegido de todos modos Amigos míos Apoyemos a los motores Si apoyas a Thomas Pon me gusta Si es por Luke Cuéntanos en los comentarios de nuestra comunidad ¡Oh! Thomas se está atascando de nuevo ¡Increíble! ¡Wow! Y Luke también está teniendo algunos problemas ¡Él está descarrilado! Bueno amigos míos Parece que no tenemos ganador otra vez ¡Uh! Podemos hacerlo por tercera vez Ahora Thomas cabalga por el puente con mucho cuidado Manteniendo una buena velocidad Y dejando a Luke muy atrás Thomas acercándose a la meta ¡Y sí! ¡Esta es la victoria! Thomas está ganando en este desafío Increíblemente difícil ¡Uh! ¡Qué lucha tan apretada! Felicitamos a Thomas y Ace por su merecida victoria Ahora la copa les pertenece Gracias a todos los contendientes Y a nuestros queridos espectadores por estar con nosotros Suscríbete Comparte Ponle me gusta Comenta en nuestra comunidad Y presiona el timbre Versión en inglés En el link en la descripción ¡Chao!